Las personas que han llegado a la ciudad de Montería procedentes de otros países en calidad de migrantes ya cuentan con personal encargado de brindarles apoyo. El punto de atención PAO atiende población migrante, retornada, refugiada y víctima de desplazamiento interno. Es decir, atendemos población venezolana y también población desplazada colombiana. Nosotros brindamos orientación y atención al acceso a derechos, realizamos un registro de las personas, identificando sus necesidades para así mismo poder atenderlas y orientarlas frente al acceso a derechos. Pero ¿de dónde vienen tantas familias que buscan en forma desesperada mejores niveles de vida? Por aquí pasa población de diferentes nacionalidades, entre esas venezolanas, haitianos, asiáticos, en fin. Se confirmó a Chica Noticias que muchos han tratado de pasar las fronteras por el Golfo de Olabá, pero ante tantas dificultades prefirieron quedarse en la capital cordobesa. Hay personas que sí, efectivamente se han quedado porque no han logrado cruzar y nosotros los hemos atendido con la finalidad que accedan a derechos. Chica Noticias, 7 años informando a tu lado.